Durante las 24 horas del día, la petapa El Milagro produce el agua potable que llega a los hogares de las familias de Tumbes. Desde este lugar también se abastecen los camiones cisterna que llevan agua a diversos sectores de los distritos de Tumbes, Nuevo Tumbes y Corrales. Esta labor inicia desde las 5 de la mañana. Situación similar ocurre en la planta de los cedros que ya está operativa nuevamente y que abastece a la zona sur, es decir, zorritos, cancas y la cruz. Cuando ocurren estos eventos de la paralización de la captación de los cedros, activamos nuestro plan con las 8 cisternas que contamos y ahora adicionalmente ya contamos con 4 cisternas más para poder abastecer a los lugares que más lo necesitan. No podemos vivir sin agua, mejor dicho, no podemos hacer nada sin agua. Imagínense desde que nos levantamos necesitamos el agua para hacernos aseo personal, nuestros desayunos. Entendiendo la gran necesidad de la población, el Ministerio de Vivienda a través de OTAS envió 4 cisternas de 9.000 galones que se suman a las 8 con las que cuenta la unidad ejecutora Agua Tumbes para mejorar la distribución en 7 distritos de la región. Se ve mucho mejor, señor, porque como le digo, nos abastecemos, semanalmente las cisternas vienen y nos dejan el agua. Gracias a Dios y gracias a la empresa pues que todas las semanas nos abastece con lo que es las cisternas y aún, bueno, para mi parecer, aún así nos podemos abastecer un poco más, ¿no? Porque la empresa, gracias a Dios, ¿no? Este, nos llenan todos los depósitos que nosotros pongamos fuera de nuestras casas, ¿no? Y con la llegada de estas 4 cisternas ya reforzaremos el abastecimiento en la zona de Zorritos, tenemos Canoa de Punta Sal y La Cruz. El agua potable es vital sobre todo en esta época del año. Las 12 cisternas que ahora operan en Tumbes permitirán atender de mejor manera a la población ante cualquier contingencia. Diariamente se abastece la zona de Caleta Grau que pertenece a Zorritos y diariamente me hago 4 a 3 viajes, se abastece entre 72 a 75 familias diario. No, mi trabajo consiste en hacer 3 viajes para abastecer el reservorio del Centro Poblado de Acapulco y también apoyamos en el reparto de líquido de elementos cuando hace falta. En tanto, se están agilizando los trámites para que las 9 cisternas nuevas que se adquirieron ante el fenómeno El Niño entren en operación ampliando la capacidad operativa de Aguatumbes. Tenemos muchos proyectos integrales, proyectos grandes que solucionarían de alguna u otra manera la problemática de cada uno de los pueblos en el tema del desabastecimiento de agua. Pero eso va a demorar, somos conscientes como autoridades que va a demorar y la demanda y la necesidad es urgente, es urgente. Yo desde acá quiero enviarle mi agradecimiento a la ministra, a los viceministros que trabajan en ese ministerio y a todos los funcionarios por el esfuerzo que vienen haciendo día a día para poder de alguna manera llevar el líquido elemental a los hogares. Bueno, excelente decisión de nuestra ministra, en verdad muy oportuno. En este momento hay lluvias intermitentes y estas cuatro cisternas van a ayudar muchísimo. Para optimizar el servicio que se brinda, es importante el trabajo articulado entre la población, sus dirigentes y sus autoridades de los tres niveles de gobierno. El mejor trabajo es la articulación. Ahí invoco a los alcaldes, a las autoridades a trabajar en equipo. Qué bonito, ¿no? Programarse, reunirse con la ministra de vivienda, con el jefe nacional de OTAS, ¿no? Trabajar de la mano, tocarle la puerta. Mire, esta problemática tenemos y articulemos. Qué bonito, ¿no es cierto? Tumbes requiere de obras integrales que están en camino. En tanto, la flota renovada de cisternas recorre los barrios de las zonas altas, llevando agua potable de calidad a los vecinos. El Ministerio de Vivienda, OTAS y Agua Tumbes continuarán articulando esfuerzos para atender a todos los zumbecinos. Bicentenario del Perú 2024. Con Punche Perú, Gobierno del Perú.